este buenos días oye me miro bien eh estoy arreglando este wey por qué me miro allá en júpiter espérate me miro allá en japón qué rollo la gente que sabe hace poco compré estos aquí en el tiktok shop fue una de las cosas que compré que me sorprendió wey porque yo valían como 2 dólares valían como 2 dólares y mira yo pensaba yo pensaba que me iba a llegar una estatua así así chiquitilla o sea una cosita un llavero un llavero así yo pensaba que me iba a llegar uno de esos este y no mira de tal tamaño mi cabeza así grandota grandota entonces me llegó esta cosa ay disculpen que si soy el ventilador es porque no sé porque no sé qué tienen no estás hablando y me llevo este grandote pero estuve poniendo unas unas decoraciones unas cajitas pues para poner mis tarjetas de vídeo mis pilas todo porque cada cada día estamos agregando más y las muchachas vienen agarran porque a veces llegan clientes de años pasados del año pasado de año antepasado y están en unos discos duros va todo todo está toda la información está en discos duros entonces todo lo tengo yo a la mano pero me estaban diciendo de que no pues pinche tiradero y pusimos unas cajas así dije mira hola voy a ponerlas puse unas cajitas y empezamos a poner unas decoraciones así mira no sé si se alcanza a notar este por ejemplo allá esta acá esta acá es una caja y luego arriba es otra y del otro lado de la pantalla este está está esta otra cajita para para que así se se pueda después con poner y de estilo con el estudio y yo puse estas arriba güey y se cayó una pinche pedote que me sacó güey la estaba la estaba estaba clavando una y acabé y luego la decoré de volada con los relojes de arena este los otros monogramas donde cae y se hacen las montañas y esta la puse esta mero arriba y no la senté allí así sentada a paz y dije oh se ve chingón nada porque es negro madera así rústico y luego el oro pues combina con el tema de las runas que tenemos en las paredes y dije no se ve perrón se ve perrón y la pongo hasta arriba ahí y lo estoy clavando la otra güey estoy clavando la otra una en la pared paz 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 acabo ya cuando acabo me siento güey y estoy diciendo y la estoy viendo y miro la que ya está decorada y luego me pongo a ver la otra digo se ve chingón de los dos lados pero me gusta más la que apenas había acabado la que ya estaba decorada pues ya tenía todo arriba y luego punto a la otra güey y digo mira más chingón a esta y en eso que dije eso güey que se calle esta mano pegó en la mera mesa así pegó el chingazote en la mera mesa no me sacó un pedote güey pero este se cayó por el movimiento de la vibración de estar taladrando nada más que no se cayó cuando yo estaba taladrando se cayó hasta después y nomás se partió nomás se partió porque si la cortada la cortada si está perfecta de cuenta que está corta como con máquina entonces ahorita lo que voy a hacer la voy a pegar güey quise buscar una cola loca pero no hay cola loca y como este es plástico comprensado pues se iba medio a quemar con la cola loca entonces yo trae un gorila glue y ahorita lo que voy a pegar pero en lo que estaba haciendo en lo que estoy pegando esto porque esto es un vídeo cortito aquí para youtube aparte pues se me olvidó grabarlo del otro lado bueno se me hace que hasta lo puedes poner en en ticto ya se puede en ticto lo ponemos en ticto también pero va a ser el único en ticto no me gusta ponerlos así como si fuera youtube no aún no está a ese nivel este entonces no voy a llenar mi página con ese contenido así cuando puede dañar pues la imagen verdad ahorita ahorita no ya cuando ya todo el mundo esté haciendo ese que ya mucho la gente está acostumbrada así ahorita la gente no está acostumbrada a eso entonces no voy a hacer eso yo este que les iba a decir nombre ustedes la cagan ustedes ustedes no hacen que se me borre todo de la cabeza dijo chalejo no pues ahorita ahorita va a ser un vídeo de youtube hablando de esto este más grande yo creo que va a ser el vídeo número 2 después de esto para que se pongan pilas a veces digo a veces este la gente mal interpreta no están tocando aquí aquí nadie toca nadie debe de venir a tocar aquí porque nadie sabe que aquí aquí hay show entonces a la madre me van a ayudar aquí porque no sé si es de este lado del otro lado no es de este lado porque tiene que quedar así con balanceo pero nadie nadie debe de saber aquí nadie toca aquí yo pues a nadie tiene que venir aquí a tocar a veces el señor de la yarda nomás este así es el ampliamos la motosierra vino a tocar de que voy a cortar la yarda donde le puedes es que viene y la corta pero a ver si no se oye mucho el ruido de la motosierra que traían este hola la cortadora pues pero nadie toca aquí me hay toque aquí mira de eso estábamos hablando el otro día antito que de que hay gente que no sabe estar sola web hay gente que a huevo a huevo a huevo quieren ser independientes y todo pero a huevo tienen que estar hablando con un amigo con una amiga a huevo tienen que estar este en comunicación con la familia qué está haciendo si hoy no no oye no se no se oye el volumen en la cámara sabe que están haciendo donde ahí se ven piedras de la madre pero a veces la gente no sabe estar sola lo voy a detener cinco minutos en cinco minutos se sella y ya acabamos pero a veces la gente no sabe estar sola hay gente que usualmente en las mujeres o en los vatos por ejemplo en las relaciones que es lo más fácil para que entiendan a veces están en una relación y en cuanto terminan otra luego lo quieren ir a buscar no es que yo necesito una persona así yo necesito un hombre así 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 pero lo que quieren es algo de volada porque sus sus sentimientos no los no los pueden controlar ese nivel de soledad o sea les da tanto miedo la soledad que son de esas personas que en su casa usualmente tienen todas las luces prendidas no pueden caminar por toda su casa oscuras y saber dónde está todo porque les da miedo les da miedo y es muy difícil verdad es muy difícil lidiar con personas así que no saben entender su soledad porque usualmente no tienen el amor propio y no tienen definido un propósito a lo que ellos van a hacer en su vida contratar gente si tú eres un patrón si tú eres un jefe contratar gente así wey es muy dañino para tu compañía porque esa persona de cualquier manera u otra va a buscar la forma de atenerse o de estar como que si pasa algo no va a tomar responsabilidad propia esas personas cuando una persona no tiene ese ese nivel de madurez o ese cariño personal a ese nivel wey usualmente pasa algo malo de que se perdieron un material perdió esto y lo otro ah no pues es que a mi me dejaron esto yo no fui a veces si saben wey pero no toman esa responsabilidad de no sabes que yo la cagué lo dejé por allá y se lo llevaron a la basura o llegué tarde no es que me paró un policía es que me se me punchó una llanta mi perro estaba mirando un gato puras excusas wey nunca es de no si me pongo llegué tarde porque dormí tarde estoy durmiendo tarde porque estoy viendo tiktok todos los días hasta la noche no tienen ese nivel de madurez wey no responsabilidad pues más que todo es responsabilidad no tienen esa esa responsabilidad ya mero se seca wey no tienen esa responsabilidad donde se hagan este accountable en español se dice responsables donde se hagan responsables de sus acciones wey y es muy dañino es muy dañino para el negocio para una familia digo usualmente en las familias pues ese ese es el típico señora el típico vato que a huevo wey o sea vamos a decir eres una familia de seis hermanos o tres o cuatro lo que sea pero a huevo de repente te casas tú que eres el más chico wey y a huevo los grandes quieren decir no 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 es que esa morra no te conviene es que no 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 está no se ve adapta para ti mejor consiguete otra o sea como que a huevo quieren manipular tu relación y luego cuando te separas a huevo te quieren tener ahí wey ahí de que no es que venga todos los días es que venga cada fin de semana es que venga porque hacen eso wey no es porque te quedan bueno en una te quieren controlar y en otra es porque si ellos están solos wey y como ya vieron que tú te casaste wey si si eres tu hermano ya vieron que tú te casaste pues ya en su mente es de no pues ya se va a ir para allá con su otra familia o con su vieja para allá ya no va a venir y no ya no ya no me va a visitar y ahí es donde se empiezan a sentir solos si me entiendes en vez de entender wey incluso hasta en la biblia dice mucha de esa gente es bien católica wey ni siquiera en la biblia leen eh incluso en la biblia dice wey tienes que dejar que tus hijos huelen tienes que extenderles sus alas y empujarlos a la aventura y tú como hijo dejarás a tu padre y a tu madre para dedicarte a tu propia familia o sea es de dejar ir wey tienes que dejarlos déjalos déjalos ya tienen que recorrer su journey recorrer su su historial su su legado solos wey no tienes que estar tú ahí en medio de metiche por eso salió mucho el dicho en aquellos años del mar el mar tercio o la tercera rueda algo así no me acuerdo como va pero mucha gente es así wey mucha gente es así que no 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 saben estar solos wey y yo creo que es algo bien común que ahorita vamos a ver mucho en lo que viene siendo el 2024 2025 que no es por asultar a la gente pero tiene que haber cambios me entiendes la inflación precios trabajos mal pagados es está pasando exactamente lo mismo que pasó en los años 60 de 1960 a 1963 a 1967 más o menos cuando estaba el señor Kennedy wey el presidente si tú miras a la historia de antes tuvieron un tipo como de depresión creo que era la guerra de depresión algo así pero era donde pues wey trabajabas y trabajabas y trabajabas y no te alcanzabas para nada tuvo que haber un giro wey en la economía tuvo que haber un giro entre a ver pinche peso vale esto basta el otro pasó en todo el mundo en México pasó igual en México recuerdo que antes había unos billetes grandes wey de 5 pesos o había unos billetes grandes de a un peso y todo eso cambió antes eran los famosos centenarios wey que creo creo que también había una moneda wey que valía 100 y luego esa moneda la convirtieron en 10 y había una moneda que era de 10 pesos pero esa moneda la convirtieron a un peso o sea cortaron si me entiendes era el mismo dinero era había gente que era millonaria wey tenía millones pero como cortaron ceros de millones bajaron a cienes y ya era ala vega pues ya ya no más tengo cienes wey ya no tengo millones todo ese giro pasó en esos años wey cuando cuando se tuvo que arreglar todo entonces ahorita por todo ese pinche momento ahorita está pasando lo mismo no sabemos nadie sabe wey si tú supieras wey serías la pinche persona más rica del mundo y hay gente que sale como con las cosas de bitcoin y todo ese pedo nadie sabe wey nadie sabe por más mejor analítico que seas hay unas personas que controlan muchísimo el mercado wey yo les he explicado muchas veces por ejemplo nosotros los hispanos wey es muy raro que escuches un hispano decir eh quiero invertir 80 mil dólares 100 mil dólares hay que vayan a un negocio si se pierden no hay pedo no wey es muy raro muy raro si hay pero es muy raro mayormente los hispanos tenemos una mentalidad que no te deja crecer a ese nivel wey entiendes la mayor parte de los mexicanos o hispanos de Guatemala de Honduras donde seas tienen una mentalidad de que no pues ya ahorré 5 mil dólares o 10 mil dólares y no pues los quiero meter en algo wey una trailita o algo y como que el dinero trabajarlo pero al mismo tiempo tú ponerte a trabajar también por ese dinero pero es un circulito donde pues nomás te quito de un lugar para ponerte en otro lugar y seguir haciendo exactamente lo mismo ya mero seca ya mero seca lo estoy deteniendo este y si tú le quieres enseñar a un hispano a pensar de esa manera de pasar de 5 mil dólares a una inversión de 100 mil pues es algo como que no 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 el otro día les di un ejemplo wey de que la mayoría mayormente se va a escuchar que si tú tienes 20 mil dólares y los quieres invertir vas a ir a comprar una casa arreglarla repararla y venderla eso es lo típico wey todo el mundo anda haciendo eso y no a todo el mundo le funciona pero la mente es de pues si voy a comprar la casa tengo que ir desmadrala martillazos o pagarle a alguien de hacer martillazos que es exactamente lo mismo desde el cuenta que tú vas a ir nomás que le pagas a alguien remodelarla tienes que pasar por el proceso ese y hacerla y luego revendela o sea estás haciendo trabajo manual todavía no estás pensando inteligente si tú haces inversiones así hay niveles wey hay niveles de inversión pero si tú estás haciendo inversiones así no es una bueno allá o a niveles a escalas más grandes no es una inversión muy inteligente porque todavía estás requiriendo labor o requiriendo mano de obra que trabaje wey para hacer tu inversión para crecer tu inversión todavía dependes tú de la mano de obra de inversión para poder crecer y escalar o sea si tienes un ejemplo 100 mil dólares la mayoría a la gente que tú le preguntes toda la gente te va a decir compro tres casas las acomodo y las vendo pues sí sí puedes hacer eso y sí es buena inversión y lo vas a ir creciendo pero cada casa te va a tardar 3, 4, 5, 6 meses va a requerir mucha mano de obra y todo eso cuando puedes etiquetar clientes más grandes wey cuando puedes etiquetar por ejemplo yo les di el ejemplo de lo que hace el señor Charlie vas a encontrar un terreno comercial céntrico wey vas a comprar todo el terreno así en una esquina así mamalón ¿verdad? y ese terreno tiene escuelas tiene todo en un lado o un freeway muy grande en un lado lo que sea y tú vas a hacer vas a pagar porque no es gratis wey contactarte con alguien de un ejemplo de 7-11 ¿verdad? de compras y ventas de 7-11 y le vas a decir a 7-11 tengo una propuesta tengo un terreno aquí así así el tráfico está tú ya vas a tener todo listo o sea no es como que oiga yo compré un terrenito de media acre y a ver si me lo renta se lo rento no wey ya te hay que prepararse como hablar a otro nivel ¿verdad? y le vas a decir a 7-11 le vas a enviar como un estimado más o menos es como un estimado es un propósito y se lo mandas wey y le dices tengo esta propiedad en un lado de este freeway o de este lugar céntrico hay flujo de clientela está todo esto así está céntrico de esto y esto y esto no hay ninguna gasolinería te lo rento a 15 años este para que hagas una gasolinera y una tienda de 7-11 pasa que lo acepten pum va 7-11 y 7-11 mira desde el día 1 que ellos empiecen tú el terreno va a estar así puede estar baldío derecho como sea y tú el terreno no vas a hacer nada wey nada pero desde el día 1 que 7-11 empiece ahí a escarbar y acomodar ellos te van a estar pagando renta se va a hacer un contrato que te van a pagar tu renta por 15 años tanto paz 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 después de los 15 años wey o sea por 15 años estuviste teniendo un chequesote wey paz 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 después de los 15 años 7-11 te va a decir ya no quiero rentar aquí porque pues yo ya le saqué todo el jugo a la área y esta área ya no me sirve necesito una área más grande o simplemente ya no me interesa aquí está tu contrato ahí está tu propiedad todo y se deshace wey te van a dejar la propiedad arreglada con un edificio donde el edificio nomás le vas a tener que hacer una inspección por asbestos por toda la funcionalidad toda la ciudad porque a 7-11 le va a salir mucho más caro ir y demoler ese edificio wey es un costo extra que dicen ah wey pues estamos rentando y te voy a tener que ir y tumbarle y tirar basura o sea es un costo muy grande que ellos van a decir quédatelo a la bestia o sea la inversión que ellos hicieron de rentarte el terreno verdad y le metieron otros 200 mil de construcción ellos lo sacaron así wey en caliente o sea su inversión no se pagó sola y lo que quieren era un lugar céntrico porque ellos no tienen el acceso lo tenías tú el dueño del terreno y ahí es un diferente tipo de mentalidad te entregan el terreno ya con un edificio tú lo inspeccionas y lo rentas a otra gasolinera a una tienda a una corner store yo sé que has visto terrenos donde era gasolinera antes y ya no es ya no más es tienda o sea a lo mejor eso pasó ya cuando se entregó el terreno del contrato ya no ya no se pudo sacar permisos para la gasolinera porque pues lo tiene que sacar una tienda grande o lo tienes que sacar tú pero no sé cuánto cuesta eso no lo he investigado y te quedaste nomás con la estructura te quedaste con todo y siguiste ahí tú con una tiendita con algo pero por 15 años se estuvieron pagando tu cheque tú no invertiste absolutamente nada en mano de obra ni nada te dejaron un edificio listo en esos 15 años ahorraste lo que vas a hacer para lo que ibas a gastar para la inspección ¿entiendes? y no toda la gente piensa así wey no toda la gente tiene ese nivel de mentalidad o sea incluso yo puedo explicarle todo a la gente cómo funciona pero la gente no lo va a entender y a la gente se va a asustar wey la gente va a decir no wey mejor una casa o sea les das el pastel completo wey es como estaba diciendo Omar wey el otro día en el podcast me cae gordo dale consejos a la gente wey porque a veces a la gente te dicen wey quiero tener dinero quiero tener libertad o quiero salir adelante quiero crecer cosas wey quiero comprar pinches trocotas del año y todo ok les das una pala wey les das la pala y tenga la pala mijo escárbele aquí wey y nos vemos en 5 años wey empiezan a escarbar y a los 2 meses ya me cansé wey no ten tu pinche pala wey no hay nada no hay nada y tú les dices sigue escarbando wey sigue escarbando si tú sigues escarbándole ahí vas a encontrar lo que es para ti vas a encontrar y si no lo encuentras de tanto estar escarbando vas a moldear una idea y vas a ver que a lo mejor no era aquí pero era por allá y solito vas a agarrar la onda más fácil pero la gente es huevona wey la gente es floja la gente no quiere trabajar no quiere hacer el trabajo quiere quiere juntarse contigo quiere que le prestes tú la palabra pero que tú escarbes por ellos wey y pues eso es algo que no se puede wey o sea cae mal como te digo estaba diciendo un muchacho en el podcast no puedo ir por la vida dando consejos wey cuando tu mentalidad no entiende ni el propio propósito tuyo todo eso se basa en la gente que no sabe estar sola si tú no sabes estar solo si tú no sabes tener tu propio cariño personal tu amor propio como mucha gente dice pues nunca vas a encontrar lo que en realidad te satisface wey puedes tener un buen trabajo en una empresa que te pague 150 mil dólares al año 170 mil al año que te ponga a viajar por todo el mundo y te mando a España te mando a Madrid te mando a Francia te mando a pinche Brasil a donde quiera pero vas a andar viajando wey y usualmente esa gente tú la miras y dices eh te estás solo wey andan viajando para tratar de llenar wey ese vacío que traen y aún así aunque anden viajando no lo llenan wey no lo van a llenar nunca wey nunca ¿por qué? porque esas personas no saben estar solos wey no saben tener y apreciar lo poquito que hay y lo mucho que hay esas personas si tú les quitas todo wey si un día hay una guerra y se acaba el internet nunca van a poder sobrevivir wey porque se va a requerir plantar papas este ir y cazar un pinche cocodrilo una víbora un conejo no wey no se quieren ensuciar no quieren hacer nada no quieren salir a que les dé el sol les da pereza ponerse prietos morenos wey si me entiendes entonces eso es imposible wey es imposible que tú pierdas tu tiempo tus ganas de quererle enseñar a la gente a un nivel cuando ya te das cuenta que pues no wey si te interesa o sea es como el consejo de las pinches morras del OnlyFans puse un video en Tik Tok diciendo del servicio de managers que tenemos wey de manejar las muchachas de OnlyFans y yo dije wey dije no si usted quiere le podemos ayudar verdad pero diciendo somos un manager profesional esto lo que hacemos así 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 hacemos contenido perrón y chingo de comentarios wey chingo de comentarios diciendo como se abre un OnlyFans yo quiero hacer un OnlyFans yo quiero hacer este creo que ya casi está wey yo quiero ganar dinero con OnlyFans yo también tengo cuerpo y todo y dices tú wey ahí ahí entra la razón porque odian a Kareli Ruiz ahí entra el el clavo wey de porque le tienen coraje a Kareli Ruiz Kareli Ruiz yo creo que ya se secó wey está buena y bonita o estaba bonita y buena pero era inteligente wey inteligente que ella dijo ah wey OnlyFans a ver déjame me meto e investigo ah es como Facebook deja una cuenta ah tengo que poner mis cosas oh me cuenta ok ah tengo que poner fotos así pum empezó wey así y en el camino dijo ah ok ok se encontró un manager y dijo oh pues yo ya estoy haciendo OnlyFans y gano mil a la semana pero si me ayudas a subir pues con madres te pago o sea eso es solita de su cabeza wey y por eso creció pero hay morras wey que por eso cae el dicho están bonitas y buenotas pero también pendejas o sea están huecas de la cabeza están ignorantes son huevonas porque hay morras que que estaban buenas wey me mandó mensajes y todo y hay morras que están buenas y están bonitas pero no saben hacer un OnlyFans porque dicen yo no tengo OnlyFans y no sé cómo hacer uno ¿cómo lo hago? wey a estas alturas no has investigado o sea son de esas morras que hacen un Facebook wey y se les pierde la contraseña o se les olvida la contraseña y tienen que hacer otro nuevo wey en vez de resetear password mandar la password o la contraseña a tu correo poner tu correo y hacer una contraseña nueva no sé cómo explicarlo wey pero es imposible bueno sí wey sí es posible tratar de comprender que haga tanta estupidez en la gente ¿sí me explico? o sea eso es como te digo wey son morras que están bonitas y buenas pero no más sirven para coger no más sirven para culiar no sirven para otra cosa porque su cabeza pues no wey aunque tú les quieras enseñar pues no van a aprender wey porque su cabeza es ay no pues yo tengo chichis y nalgas y yo nomás con eso me defiendo o sea no hay intelecto wey que si se les poncho una llanta en el camino no pueden ellas mismas buscar el teléfono a ver dónde estoy ah estoy aquí en un ladito de una llantera del otro lado de la carretera déjale doy así con la llanta y ahí en la llantera que me la cambien ahí se quedan paradas a llorar y llorar y grita y grita en el teléfono es que no sé dónde estaba y es que se me poncho una llanta es que no sé qué hacer y wey pues dónde estás no sé no sé checa tu mapa a ver dónde estás no no sé no sé ahí están a yori yori porque no saben hacer nada wey se auto wey de esa madre se auto cierran su su memoria bueno así nosotros recibimos un montón de mensajes cosa que pues ignoramos porque pues en realidad si vas a agarrar un manager para que te maneje el contenido que te edite el contenido que te tome buenas fotos este que te haga cosas de estudio wey pues es como ir a los tacos wey es como ir a los tacos mija tienes que pagar tu orden para poder tragar para poder comer no es como que ah no pues mira yo estoy bonita cállate wey ya estoy hablando se fijan este no es no es como que no pues si te voy a hacer todo el jale gastar horas de edición y ya cuando tenga todo listo y que ganes me pagas porque había muchas que decían eso oiga pero yo no tengo dinero puedo ya de lo que me salga este después de que me ayude le puedo pagar no mija no funciona así este jale aquí todos aquí todos comemos a la verga pero wey ya se secó esta madre ya lo pegamos a ver si no se cae no no se pegó wey ya vi que se movió chinga chale hijo chale yo que lo quería pegar bien wey bueno ahí nos vemos gracias por estar aquí gracias por apoyar el canal y recuerde que nos puede seguir en tiktok y aquí en troques mx si necesita algo para su compañía su empresa nos puede mandar un mensaje al número de whatsapp nosotros hacemos marcas chingonas no somos los señores de las pulgas los señores del bazar que hacen camisitas como estas con su nombre su logo y hay cosas no no nosotros no hacemos eso nosotros somos marcas cuando usted ya esté listo que ya tenga 5 años en el negocio que ya haya crecido usted su negocio este y que ya haya pasado por la tempestad de imagen que tiene competencia que usted tiene mucho trabajo pero tiene competencia y quiere más trabajo para darle este trabajo a todos sus clientes o mantener ocupado digo a todos sus empleados mantener ocupados a todos sus empleados este y quiere usted separarse de la competencia porque toda la competencia va a tener casi lo mismo que usted y usted quiere separarse para ser único con una marca marca de su negocio ahí es donde nos contacta y nosotros le podemos ayudar puede usted pasar al número de whatsapp 956-307-8898 en el perfil de whatsapp usted va a encontrar todo el menú y todo el catálogo con los ejemplos de cómo hacemos el trabajo nosotros deja batallo con esta madre porque no la voy a poder pegar y yo la que habría que poder pegar apúntale primo apúntale chau ¡Gracias por ver!